Pero, pero, pero también tengo que decir una cosa, tu mujer es mucho más hermosa en vivo. No, ¿verdad que sí? Estoy, estoy, de verdad, su belleza es natural, divina. ¿Qué me estás diciendo? Pero, Tite, es real. Vámonos a un cuarto. Vámonos, venga. Oye, pero déjenos mirar a los demás, ¿no? Y de verdad, una mujer muy humilde, ¿sabes? Que también eso se aprecia mucho. Y yo, pero huele rico. Huele de él y, claro. ¿Sabes qué? Que aparte se arregla muy bien, es súper fina, huele de él. Creo que también las mamás que de repente están sobreprotegiendo y están todo el tiempo dedicadas a los niños, de repente no... De mí no van a estar hablando, de mí no van a estar hablando, o sea, mira, porque me pongo violenta. Y me encuentro en las noches diciendo como, mmm, no sé quién, mmm, yo no lo haría así. Exacto, esta ya dejó de la que pasa. Solamente le dio dos meses. Mira, yo sentía que desde que me casé y que ya estaba yo a punto de tener mis planes de ser mamá, que ya había yo valido. Y un día sí le dije, ¿me vas a seguir tratando así? Yo ya no voy a ser tú así, desde que a ver quién te detiene en la cama. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Auténtica, este podcast maravilloso. Y para la gente que lo esté viendo en YouTube, pues tengo a mi mujer a mi derecha, que es Titi Harry Spóticos Magníficos en The Harry Party Now. Hola, Hans. ¿Qué pasó? Todo bien, qué bueno estar de este lado, últimamente ando mucho de este lado. Sí, me gusta mucho. A ver si ya me cambias la silla. Igual es muy bien. Te lo dije una vez. De hecho, estás tú más alta en esa, no sé. Sí, qué bueno. No, pero me encanta, me encanta. Pero eso quiere decir, porque enfrente tenemos a un invitado, a una invitada. Y ya estuvimos platicando con ella un ratito. Qué bueno verte en persona. Igualmente, chicos. Aparte quiero decirles que siempre los ando viendo, entonces me hace rarísimo que ahora yo estoy aquí, ¿sabes? Como que siempre estoy acostumbrada a verlos en social media y ya sabes en los videítos y todo, en los cortos, en los trailers, en el podcast. Y de repente verlos aquí en vivo es como muy extraño. O sea, no me puedo creer que Sandra Echeverría nos ve. Pero obvio, por favor, les quiero decir que estoy enamorada de su hijo. Esos chinos que tiene, esos ojitos rasgados, oh my God. Basta ya que voy a ir a despertar. Titi se parece mucho a ti, la verdad, debo decir. Gracias, es verdad. También tiene un poquito tuyo, Pedrito, pero... Bueno, hasta aquí el podcast con Sandra Echeverría ha sido un placer, el podcast más corto de la historia. Pero también tengo que decir una cosa, tu mujer es mucho más hermosa en vivo. No, verdad que sí. Estoy, estoy, de verdad, su belleza es natural, divina. ¿Qué me estás diciendo? Pero, Titi es real. Vámonos a un cuarto. Vámonos, venga. Oye, pero déjenos mirar a los demás, ¿no? O sea, vaya a ser, pero déjenos las cámaras. Vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. De acuerdo. No, pero yo también, porque fue hace un tiempo que siempre hablábamos, bueno, las dos veces últimas, creo que, por entrevistas. Por Zoom. Sí, sí. Estábamos en la otra casa, no sé si te acordarás, con Cosmopolitan y tal. Sí. Creo que fue, ¿no? Sí, total. Claro, con Cosmo. O sea, yo soy la nueva en este, en este rollo. No, estábamos tú y yo de novio, tú estabas en la otra de la cámara. Ah, bien, bien. No, yo soy la nueva en esta entrevista. Oh, no. No sé. Pero da igual, qué bonito que está aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación, muchachos. Ya está. Ay, me duele aquí. Oye, pero qué gusto de verdad tenerte aquí. Ay, igualmente, un placer. Un placer verlos, conocerlos, ver a su familia tan bonita, todo su casa. O sea, gracias por la invitación. No, yo encantaría. Y aparte, cuando me dijeron por ahí, tu equipo, oye, ¿puede venir con el hijo? Es que resulta que está el tiempo. Y digo, espérate, por favor, ven y disfruta de esta maravillosa, de esta maravillosa selva. Les agradezco mucho. Yo sé que no tenemos nana ahorita, entonces me lo llevo a todos lados. Y pues toca, ni modo. Y anda por ahí investigando por su casa. Me da pena. No, espero que no esté haciendo desastres. Esta casa está babyproof. Entonces, estamos bien. Pero mira lo que acabo de decir, que no tienen nana. O sea, estamos también en el mismo problema. Digo, ahorita vamos... Me lo operaron de la rodilla, que la amamos a él y le mandamos un besote. Y está ahorita en tiempo de recuperación. Así que, pues, hay que tener paciencia. ¿Cómo te sientes con eso? Ya sé que tal vez no está planeado esto, pero nosotros hasta ahorita... Es que sí, hasta ahorita estamos teniendo ayuda. Fueron 10 meses de echarlo nosotros dos. No, está cañón. Está duro. Sí. Más seria. Está muy rudo, pero siento que es una culpa en cuanto empiezas a tener ayuda. ¿O no? Totalmente. Pero te voy a decir una cosa. Ya también a sus siete años ya es mucho más fácil lidiar con eso. Ustedes a los 10 meses sí está muy cañón no tener nana. Porque, o sea, estás al 100% con toda la atención hacia el bebé. Ya sé. Te entiendo, compañera. Aquí Andrés, por lo menos, ya de repente le puedo poner una película. De repente ya se sienta a ver el fútbol. O de repente le dejo un ratito a ver el iPad. O se baja al fútbol con los amigos. O ya hay diferentes actividades que podemos hacer. Incluso él y yo. De que me lo llevo, bueno, que sea al museo, que sea a la feria, que sea al parque, que sí. Siempre estamos inventando actividades. Pero ustedes con un bebé tan chiquito sí es mucho más complicado. Igual te voy a decir, extrañamos a Eli como no tienes idea. O sea, la amamos. Él es parte de nuestra familia. Andrés se siente súper cómodo con ella. Y pues sí ha sido difícil. ¿Y no te da cosa como que Eli usurpe un lugar del corazón que debería haber? Es que eso te lo juro es lo que a mí me... Esa de ver tantas películas. La mano que no es de la cuna. Era una película. Te voy a decir que sí me pasaba de bebé de chiquito. Porque yo era muy flaca y de repente tenía una nana que era como... Pues tenía más pechillo, más acá. Entonces como que se acurrucaba mejor en ella que en mí. Yo era así de... Yo se lo sí, yo así de... No puede ser que en ella se durmió en dos minutos. Y yo acá con mis huesuchos, pues como que no se acomoda. No, pero ahí es bueno aceptar realmente la derrota. Porque claro. Pues sí. Si la otra trae para cuatro Nesquik. Sí, tú, Nipa, ¿no? Digo. Estoy de acuerdo. Eso también los papás lo agradecemos. Pero te voy a decir una cosa. Ahí siempre está la esperanza de que en un futuro tú vas a ser la mamá y él lo sabrá. Claro, eso sí. Y ya. No, y también es que ustedes yo creo que a veces... Bueno, a ver. ¿Qué vas a decir? Porque somos dos. ¿Somos dos? Sí, cuidado. Me di cuenta que volteé y te veía que la derecha tan cerca. No, pero siento que a veces como que te... No sé, que te llegas a preocupar de cosas que todavía ni siquiera han pasado y a lo mejor ni siquiera pasan. O sea... Todo el tiempo. No, sí, sí, sí. O sea, Andrés es muy ansioso. Entonces siempre está como mordiéndose las uñas. Y yo me súper malvibro de eso, ¿sabes? Porque me preocupa mucho su ansiedad. Y ya pienso en que la mental healthy, ¿sabes? Entonces, digo, somos papás, es nuestra tarea también preocuparnos y tomar medidas sobre todo, ¿no? Y me ha tocado también acercarme a psicólogos como para pedir asesorías y cosas y de repente terapias para ayudarlo también a bajar su energía porque tiene tanta energía que le gana de repente y por eso está con las uñas y todo. Pero también es un niño muy listo, muy genio, siempre está como pensando en mil cosas. Entonces esa misma ansiedad y esa genialidad lo hacen ser tan hiperactivo. Entonces hay que manejarlo con, a lo mejor, mucho ejercicio o muchas actividades o tratarlo de, pues sí, de enfocar a ciertas cosas, ¿no? Si tenemos una vecina. Y si necesitas ayuda parpada, no sé. Exacto. Exacto. Tócate la oreja. No, pero es que tenemos una vecina que nos pasaba igual y si, bueno, con todos los papás que hablamos, como que tengo muchas ganas de preguntarle muchísimas cosas. Venga. Totalmente todo. Pero es verdad que el otro día, o sea, que recientemente tuvimos una conversación con la vecina de que tenía clases de karate, clases de natación, clases de tenis, clases de tenis. Llegaba y decía, y todavía tiene energía. No, total. Yo te lo juro, yo soy una intensa de clases porque yo siempre he dicho que realmente lo que vas a absorber como esponjita es ahorita. Y es cuando realmente tienen tiempo porque ya cuando son adolescentes ya lo que menos quieren es pasar tiempo en clases ni en casa. Entonces, ese es el momento. Y cuando me dijo eso un maestro fue de, ok, perfecto. Lo metí a clases de parkour, de gimnasia olímpica, de karate, de piano, de batería, de fútbol, psicóloga. Entonces, ya Leo me decía, o sea, lo estás saturando. Y yo, es bueno para él, es lo mejor para él. Y ya luego entendí, dije, bueno, sí, pobrecito, tienes razón. O sea, Andrés, dime tú cuál quieres, cuál no quieres. En el momento que te canses, te la quito. Exacto, la que quieras seguir, sigues. Si quieres aprender algo nuevo, te lo pongo. ¿Quieres dibujar? Perfecto. Una maestra de dibujo. Entonces, yo soy mucho de estar siempre apoyando eso, ¿no? El que, las pasiones en general. Es que a mí, a mí esa parte me causa un poco de conflicto. Pero, pero a ver. A ver. Yo soy muy del rollo de, es que mi hijo, yo, para mí, es importante que hable lenguaje de señas, ¿no? Y yo siempre he dicho como, me gustaría mucho que mi hijo sea un niño inclusivo desde, desde chiquito. Es el tiempo en el que absorbe, no sé qué. Eso y que toque un instrumento porque a mí me hubiera gustado. Ya sabes, todos sacamos nuestras proyecciones. Sí. Pero después me pongo a pensar y yo, soy la peor mamá porque quiero vivir a través de mi hijo y es lo que me gustaría. Y pasa. Y no sé cuál es el punto medio. ¿Por qué? Ya sé. Porque es toda una proyección de lo que nos hubiera gustado hacer. Total, yo creo que lo ideal es ponerle las propuestas en la mesa y decirle, gordo, te gusta la música, te puedo poner clases de batería, clases de piano, nada, pruébalas. Si te gusta, sigues, si no las dejamos. Y así lo intentamos, se tomó un poquito de batería, luego se aburrió, tomó un poquito de piano, luego se aburrió, luego ya no estoy presionándolo para que en un futuro, yo espero, él llegue solito a decirle, mamá, quiero continuar con mis clases de batería. Ese es mi sueño. Claro, claro, claro. Pero no lo sé si va a suceder o no. Pero pues la cosa es ofrecerle las opciones, ¿no? Sí, pero cómo también, que los días lo hablábamos, de cómo lidiar con la voluntad, o cómo enseñarle a tu hijo el valor de la voluntad. Porque, a ver, yo he sido niño también, aunque no lo crean, pero sí he sido niño. Pero hace mucho. Y yo, mucho, tampoco tanto. Es que tiene 28 y siempre me está echando la gaza. Soy un polluelo, el mío fue embarazo adolescente. Bueno, tampoco te pases, porque para ser adolescente sabías cómo estaba todo y dónde estaba todo. Para ser adolescente, el camino te lo sabías. No nos vamos a mentir. Bueno, lo que voy es que, yo recuerdo que me metí en clases de guitarra, me metí en clases de baloncesto, y pues era de los que renunciaba rápidamente o me agotaba porque me iba a jugar al fútbol o me iba a jugar a la play. ¿Encontrabas otras pasiones? Sí, más que pasiones, yo me, no sé. Te aburrías. O me aburría pronto, o no era demasiado disciplinado, y ya de mayor agarré el poder de la disciplina, del trabajo diario. Pero fue porque ya encontraste esa pasión realmente en eso, yo creo, ¿no crees? Pues todavía sí buscan. A ver, ahí se va, seguir buscando toda la vida. Sí, pero fue algo mío, pero como padre, el dejar que aprendas por sí solo, el no estar forzando, porque también hablé con un luchador de karate que tiene ceguera y demás. Ay, no me acuerdo cómo se llama, mi querido amigo, pero estuvo este aquí y eres un crack. Pero él decía, lo mejor que me pudo hacer... Es que es bien, yo te lo juro, de repente conozco tanta gente en producción y todo, que soy la peor, la peor. Y me ha tocado que me encuentro gente de primaria así, y mi hermana dice, es Héctor, el que estaba sentado junto a ti en primero, es Héctor. Ay, no, es que, ¿por qué las hermanas son así? Ella se acuerda perfecto de memoria. Pero es un pedo de hermanas. Otogénica, y yo soy de, ¿cómo se llamó? Ay, ¿cómo está tu mamá? Tu mamá se murió, no me... Sí, la riego horrible, horrible. Y aparte, seguramente que tu familia, tu hermana, sabe cuando tú no... Ah, obvio, ya sabe que mis ojos ya es así de, uh, ya no sé dónde estoy, ya no sé quién es. Pero, ¿sabes qué? Siento que les ha de pasar mucho a ustedes dos, a mí no tanto por el nivel de conocimiento popular, pero, o sea, que la gente los conoce, pero Pedro cree que todo el mundo es su fan. Y yo, Pedro, sí lo conoces. O sea, sí lo conoces. Claro, claro. ¿Qué onda, Pedro? Pero, hola, amigo. Y yo, Pedro, sí, es mi mamá, ¿sabes? Es mi prima. Qué mala leche tiene. Yo saludo a todo el mundo, que sea educado. Mira, Andrés está viendo. Yo saludo a todo el mundo y digo, hola, hola, hola. Saludo a todo el mundo y no tengo problema. Claro, eso está bien. Sí, es que a veces digo, no sé de dónde, o sea, el otro día saludé a una chija, saludamos, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Y yo, alguien que nos seguirá del podcast, yo qué sé, ¿no? Sí, pues nunca sé. Estás escuchando esto. En un momento no sabíamos quién eras, pero te queremos un montón. Y se ayudó en el baby shower y era como, ay, estoy embarazada. Ay, no, mi vida, a mí me pasó una vez en una premiere que tuve con Jaime Camil de una película que se llama Las Píldoras de mi novio. Fue de invitada Eva Longoria con Pepe Bastón, invitada de Jaime Camil. Y de repente se le acerca un fan de, Eva, Eva, ¿me ayudas, por favor? ¿Nos tomas una foto a mí, a Jaime, a Sandra? Y Eva así de, ah, claro, y agarra la cama y nos toma la foto y yo así de, ¿es en serio lo que está pasando? O sea, Eva Longoria nos está tomando la foto para la fan. No, 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 no. Sí, qué oso. Pero a ella le dio risa, está bonito, ¿sabes? A mí se me hace bonito cuando alguien también no me reconoce y todo, digo, se me hace padrísimo. No, pero espera, ¿podemos hacer un paréntesis? Hagámoslo necesario. Mis anécdotas al lado de las anécdotas de Sandra, primero son una puta mierda. No, nuestras anécdotas son muy buenas. Pero escúchame a qué huele, ¿eh, Pablo? Eva Longoria. Eva Longoria, me puse nervioso. Es que es mi cosa desde pequeño. En serio, es lo máximo. Aparte tiene una sonrisa tan bonita y es una mujer realmente muy buena, ¿verdad? Todo su ser. Tiene un carisma muy cañón. Fotos de embarazada, ella es como la foto como te quieres ver. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Tiene un carisma, un ángel maravilloso, una sonrisa divina. Y de verdad una mujer muy humilde, ¿sabes? Que también eso se aprecia mucho. Y yo, ¿pero huele rico o no? Huele de él y claro. ¿Sabes que aparte se arregla muy bien, es súper fina, huele de él? Es que yo la tengo desde que era pequeñito, que me gustaba mucho la NBA, pues tenía Tom Parker, que era el que estaba con él. Su momento ahorita está con Pepe Bastón obviamente. Huele de ese hombre. Pero la seguía desde ese momento. Ya está, tuve que hacer el... ¿Estás feliz? Sí, ya tú. No, es como... Ya, perdón, perdón. Ya te lo pude compartir. Oye, a ver, ¿ponemos orden o qué? Ponemos orden, por favor, porque esto fue la introducción. Bienvenidos al podcast. Sí, 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 sí. No, a ver, es que hay muchas cosas que quiero preguntarle y poner orden, porque viendo un poco la vida de Sandra, o sea, es impresionante. A mí lo que me marcó mucho es que digo, a ver, con tanta cantidad de novelas, tanto trabajo, ahorita ya sé que estás en el mundo de la música, y vamos a hablar ahorita de nuevo sencillo, pero hay algo que a mí es muy importante, porque tu mamá, por ejemplo, fue una mamá con 17 años. 17, 18 años mi papá. Y eso, imagino, digo, tuvo que, cuando tú eras pequeña, digo, ahorita que ya eres mamá, te tuvo que también caer un 20, porque el que tú también te sientas realizada como persona, tú como mujer, al margen de ser mamá, creo que es un tema que hemos tenido muy presente en este podcast, de que es muy importante. ¿Tú cómo has llevado eso? Porque, pues, ya que de pequeña viviste así. Mira, yo admiro tanto a mis papás, y más ahora que soy mamá, porque puedo realmente valorar todo lo que han hecho por mí, y todo lo que han creído en mí, y lo mucho que me han apoyado, porque todas mis locuras han sido así de, ay, ¿estás segura? Pero, pues, va, ¿sabes? Es de, ma, me voy a vivir a Los Ángeles. ¿Qué? ¿Cómo que a Los Ángeles? Sí, porque tengo que estudiar. Pues, va, pues, vamos, yo te acompaño, pues, sí, te llevo, y ya, pues, ya luego me vengo, y mi papá, pues, sí, yo te ayudo a pagar tal, y tu mamá tal, y, pues, tú te llevas tus ahorros. Y siempre han buscado la forma de ver cómo me apoyan, ¿sabes? Cada vez que hay una premiación de algo, cada vez que hay algo, hacen lo posible por estar ahí. No hay sed, no hay película, no hay serie en donde no me hayan ido a visitar, y no sabes cómo lo agradezco. Y somos, hoy en día, somos los mejores amigos. Y me ves con mi papá, y la gente piensa que es mi novio, hasta le digo, pa, no me espantes, por favor, de la gente. Y mi mamá también es como mi mejor amiga, ¿sabes? Mi mamá es de que tenemos nuestros relojes de ejercicio todos los días, me despierto yo así siete de la mañana, y mi mamá ya corrió así como setecientas calorías, y yo sé, ¡oh, oh, maldita, ya me ganó! Pero es como una constante motivación, ¿sabes? De verla a ella como tan atleta, tan trabajadora, mi papá igual. Son de verdad mi mayor motivación, y es por eso que yo también quiero pasarle eso a mi hijo, de poderlo apoyar lo más posible en todo lo que él quiera hacer. Y me encanta que sea apasionado de algo, y ahorita es súper apasionado del fútbol, y amo verlo porque aparte no sabes las ganas que le echa, y yo soy la más orgullosa y se me cae la baba, y así van a estar ustedes en unos años, y cuando los ves realizándose en realmente lo que ellos quieren, se te salen las lágrimas, ya voy a llorar. Es muy fuerte, pero sí, no, a mis papis los amo, les mando besitos con todo mi amor, y sí, no, estoy aquí gracias a ellos definitivamente. Es que qué importante, pero fíjate como buena mamá, siempre me habla del bebé, ¿no? Que es que es bien importante. No, es que ya no eres tú sola. Sí, sí, no, pero yo muchas veces te decía, sé egoísta, de plan de que, por ejemplo, sé que ahorita creo que eliges tus proyectos, bueno, creo, no sé perfectamente que eliges tus proyectos en función de los tiempos de tu bebé. Sí. Pero ese margen de darte, ¿no?, de dejar de hacer cosas para ti, digo, ese sentimiento de culpa que muchas veces, creo que lo tiene la madre, yo también lo tengo, ¿eh? Sí. Es que siento que como mamá es muy difícil el creer que no estás dando el 100% hacia la maternidad, o sea, el decir, me tengo que seguir realizando profesionalmente porque es parte de mi historia. Sí. Esa parte de la identidad, y lo hemos platicado muchísimo hasta el cansancio aquí, de decir, es que yo antes de ser mamá no era, o sea, eran muchísimas cosas. Claro. ¿Cómo me voy a quedar en este punto? Sí. Pero en cuanto, o por lo menos a mí me pasa, en cuanto me empiezo a dedicar a algo de mi carrera o de lo que hacía antes, me invade la culpa tremenda. Sí, totalmente, siempre pasa. Te voy a decir que yo antes de, de hecho, cuando estaba yo embarazada, yo tenía sueños y decía, es que voy a ser la mamá más egoísta del mundo, porque cómo voy a poder dejar mi carrera, pero cómo voy a, ¿no? Y ya eran como mis mal viajes de, no voy a poder llevarlo, no voy a poder manejar las dos cosas. Y la verdad es que conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de que sí se puede y que también ellos están bien, están muy contentos también de sus actividades. Ahorita, por ejemplo, vengo de hacer un proyecto en Guadalajara. Es la primera vez que yo me separo de mi hijo de irme a otro lado durante dos meses y medio. Imagínate lo que es eso. Entonces acordé con mi familia y con Leo que me lo iban a llevar. Y la verdad es que les agradezco a todos porque todos me lo llevaron. Me lo llevó mi papá cinco días, me lo llevó mi mamá también una semana, me lo llevó Leo también. Entonces la verdad es que tuve la oportunidad de tenerlo conmigo en la filmación, estuvo ahí con, teníamos un puerquito, él era muy feliz jugando con el puerquito y todo. Y lo extrañaba horrible. Y cada vez que se iba, yo sentía un hueco en el estómago y me ponía a llorar. Y ya se cuenta que era la depresión espantosa del bajón. Y al siguiente día ya estaba yo un poquito mejor otra vez. Pero al mismo tiempo, hice mi proyecto, me quedé contente. Cuando yo era ese le dije, Borrito, dime la verdad. Te pasó el tiempo muy lento, para ti fue horrible que mamá se haya ido, ya me quiero poner a llorar. Y me decía, no, la verdad sí se fue rápido. Estuve con papá y estuve tal. Y la verdad es que, te voy a decir una cosa, yo le hablaba diario, diario. Y él ya era de, ¿qué pasó mamá? Ay no. O sea, ajá. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Muchas cosas. Entonces ya era como que ya le da flojera hablar contigo, ¿sabes? Entonces por lo menos ya me quedaba tranquila de, ok, no me extraña, está bien, no está llorando porque quiere ver a su mamá, está, es un ser individual y tengo que estar tranquila, ¿sabes? Entonces ya a partir de esa hora como relajarme y decir, ok, todo está bien. Y ya hace unas semanas le dije, gordito, si me dan una segunda temporada, ¿te gustaría que me fuera a Guadalajara otra vez? Me dice, mira, una segunda vez, mira, va, pero ya la tercera es la vencida. Sí, me confió. Me muero. No, 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 esto es una locura. Sí, la verdad es que es una cosita preciosa, la verdad cada vez que me dice cosas así es, te digo, te mueres de amor, de orgullo, dices, bueno, algo debo estar haciendo bien para crear este ser tan maravilloso y auténtico y te voy a decir, estoy creando también un ser muy independiente que no está así conmigo. Entonces está bueno eso, porque creo que también las mamás que de repente están sobreprotegiendo y están todo el tiempo dedicadas a los niños, de repente no dejan que ellos... De mí no van a estar hablando, de mí no van a estar hablando, Sandra, porque me pongo violenta. Qué bueno, porque esto era una intervención, no era un podcast, es que hablé a Sandra para que... Por eso Titi queremos hablar con ella. Te lo juro, el otro día Pedro me tuvo que decir, a ver, tú me dijiste que te lo dijera cuando estuviera pasando, te estás pasando. Y yo, te estás pasando. Así tal fue, no con tanto ritmo, pero por ahí. Y no tan afinado. Digo, te estás pasando. No, y fue como un, a ver, tal vez sí me estoy pasando, no me lo diría si no estuviera pasando eso, pero lo que te decía ahorita fuera de cámara, que yo pienso como, a ver, si yo ya sé cómo dormir a mi bebé, que ahorita está llorando, que tú puedes ir por él a su cuarto, muchas gracias. Nadie más va a saber dormirlo como yo. Y eso es en mi mente. Y eso, pues, estoy consciente de que no. A ver, yo amo a mi bebé, y sí tal vez se duerme más rápido conmigo, pero hay más gente en el planeta que lo va a lograr dormir. Hay que aprender a delegar, es súper importante. Yo tampoco puedo, yo soy una cosa muy rara. Ahí te estaba diciendo dos meses y medio, yo estuve doce días. Oh, ya sé. Separado, se lo llevó ella. Ella se lo llevó. No, me trataba de darle. No, no te traté de darle. No, no, o sea, que a los trapos socios, no te traté de horrible, sino yo soy muy de expresar mis sentimientos, y dije, güey, nunca voy a estar tanto tiempo así. Y digo, guau, que estoy llorando por la noche, lo extraño. Ya sé. Si un rato dices, mami, mira, escucho mi música, y luego empiezas, pero qué me falta. Es rarísimo. Yo soy un padre muy raro, porque a lo mejor das por generalizarla de que el papá es como más dejado y tal, y no sé, no quiero hablar de todo lo demás, pero sí, sí me costó. Yo una vez platiqué con una actriz que me contaba, no, es que yo acabo de regresar de Guadalajara, digo, perdón, madre, de Colombia. Me fui seis meses y mi hijo se quedó con mi esposo. Y yo, ¿cómo? Sí, pero mi esposo, pues no es el papá de mí y de mi hija, o sea, es mi esposo, pero ahí se llevan súper bien. Y yo traumaba así de, ¿cómo puedo dejar a la niña o al niño, no sé, este, con el padrastro? O sea, seis meses yéndose a Colombia. A mí eso sí ya se me hace súper grave, pero... Pero es que no podemos juzgar. No podemos juzgar. ¿Quién es? ¿Quién es? No, pero es que yo siento que, a ver, por lo menos yo de repente, cuando empecé esto, dije, me la he pasado durante toda mi vida, juzgando la gente como materna, y yo, ay, no es que no es mi mamá, entonces para mí todo está mal. obvio. Y entonces estoy aquí y digo, ya no voy a volver a juzgar ningún tipo de maternidad, pero sí me encuentro en las noches diciendo como, no sé quién, yo no lo haría así. Exacto, esta ya dejó de la que pasa. Solamente le dio dos meses. No. Pedro, no estoy juzgando, pero sí estoy juzgando. El mío sí dice gracias. Es normal. Y con señas. total. Y con señas. Sí, sí, o sea, siento que es muy difícil no competir. No, total. Cuando es tu hijo, o sea, cuando es parte de ti, tienes que sacar pecho. Yo, cuando me dicen es que está muy bonito, les digo, es con la única cosa que no puedo ser humilde. No es como, ay, muchas gracias, es como, no sé. Es que está divino. Es que es un muñequito. Ahí lo están trayendo porque están a sacar a despertar. no, no, no. Lo está viendo Andrés. Ay, qué cosa. Qué cosa preciosa. Bueno, para la banda que no esté viendo esto, bueno, es que sí, si lo están viendo es que no pueden ver a bebés. Esas pestañas y esas naricitas, esas facciones y ese pelo chino, por favor. Pues del padre original, que no sabemos quién es, Yo creo que sí, del biológico. Del panadero. Del panadero. Oigan, qué cosa es. O de alguien, un restaurante chino o algo. Ahorita, por favor, que terminemos, me dejan besuqueando tantito. Sí, si quieres dejarlo en el jardín, yo creo que juega solo. Claro que sí. ¿Puedes saludar Andrés tantito? A ver, vengo de saludos. Andrés, pero es que queríamos platicar contigo. Ay, ha visto. Ala. Ay, se nos fue la luz. Todo bien, Una disculpita, muchachos. ¿Dónde están mis manos? No, no te preocupes, te la chufé atrás. Y estamos aquí de regreso porque hubo un fallo técnico. No, y es que aparte también me enamoré de su bebé y lo sacaron y tuve que tomar unos minutos. Pero me encantó lo que vas a decir. Bueno, aquí está Andrés, por favor. Ah, sí, de repente apareció aquí un pubertín. Por favor, Andrés, invitado especial, invitado de honor. ¿Cómo dices? Gracias. Ay, oye, Andrés, me dijeron que te gusta el fútbol. Sí. Pero no me dijeron a qué equipo le vas y quiero que aquí presente mi esposo del Real Madrid nos diga, digo, escuche más bien este testimonio. ¿De qué equipo eres? Barcelona, Pumas, este, Atlas. Atlas. Ah, también. Es que su abuelito es mega, era el único Atlas que conocíamos en la vida. su papá igual. También, no, mira dos. El único Atlas. Ajá, y de repente ahorita fueron campeones y te juro que llorábamos por él. Y París en Germán. Ah, por Messi. Por Messi. Por Messi. Todo está muy bien, menos del Barcelona. Vamos a ir a España a ver si podemos cambiar eso y te lo prometo que lo trabajaremos. El blanco te va a sentir mejor. Sí. Sí, hazme caso. Oye, por ahí me dijeron que por lo visto en tu cumpleaños y tal, siempre te gusta que te regalen ropa. ¿Es cierto eso? No. Ropita. No. Es que lo molesto y le digo, gordito, ¿qué crees que te traje de viaje? Ropita. Y se queda así. Ropita, que te regalen ropita cuando eres niño. No, pues cancel al suerte que teníamos. Cancel al suerte. Prefiero no, prefiero que no me regalen nada. Pelotas. Obvio. ¿Verdad? Lo siento, te fallamos con la pelota. Es que tenemos que tener una pelota. Consejo para todos los papás o la gente que no es papá y van a venir hijos a su casa. Pelotas. Tengan una pelota de fútbol. Bueno, ya lo verán ustedes más adelante. ¿Qué nos pasa a nosotros? Somos los peores padres de él. No, es que tienen un bebé todavía. Es que nuestra pelota es nuestro hijo. Es una pelota en sí. Es un bebé, mira. Ay, no, 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 qué cosa, qué cosa. Dios mío, tan bien. No sé si pueden jugar juntos. Creo que la diferencia de edad no es muy, no, pero bueno. Lo esperamos, pero Andrés, ¿tú le enseñas a jugar juntos luego? Va. Sí. Va. Sí, sí, sí. Oye, pues ¿de qué estábamos hablando? De la maternidad, de la culpa, de la culpa. Sí, es que, a ver, y aparte está aquí Andrés, o sea, es impresionante. O sea, yo veo tu cantidad de novelas, tu cantidad de trabajo, ya llevo varios sencillos. Eso fue previo a. Sí, previo a. Porque desde que lo tuve ya no he hecho más que la usurpadora y eso que era, eran, eran tres meses y algo más o menos y ahí sí fue de negociar tiempos. Chicos, va, pero yo necesito dos días de salir temprano, necesito fines de semana libres, ¿me lo aceptan o no me lo aceptan? Y me dijeron que sí. Sí, yo dije, es la única fórmula que puedo porque si no, no veo a mi hijo. Y la verdad es que Carmen Tipasa me dijo, va, va, sí. Y sí, había dos días a la semana que yo a las dos, tres de la tarde yo estaba afuera. Y difícil, porque aparte eran gemelas, entonces no había escena en donde no estuviera yo. Hicieron malabares para que yo pudiera realmente tener mis tiempos aquí con mi gordito y estuvo todo bien. Y ahorita, por ejemplo, con la música, o sea, para cuando te metes a ensayar y todo eso, también cómo le haces, porque tiene que haber un proceso también de composición, porque sé que también escribes. Sí, pero te voy a decir que eso, como que siento que la música es como mucho más bondadosa, mi amor. En tema de tiempos. Es mucho más bondadosa en ese aspecto, o sea, como que un ensayo te tardará dos, tres horas y trato de hacerlos en la mañana mientras él está en la escuela. Él de repente, por ejemplo, el lunes y miércoles tiene fútbol, sale hasta las cinco. Entonces, yo como que estoy buscando cómo acomodarme para no perder el tiempo con él, porque aparte, él llega de la escuela es inmediatamente comer, inmediatamente es vámonos a hacer tarea, inmediatamente es bañarnos, hacer todo el protocolo de todos los días y yo quiero estar ahí. Claro. Y en algún momento te pasó que pensaste como es que jamás va a regresar mi carrera o se terminó. Sí, por supuesto que sí. Mira, yo sentía que desde que me casé y que ya estaba yo a punto de tener mis planes de ser mamá que ya había yo válido. Yo dije, ya fui, o sea, ya nadie me va a buscar, ya nadie, porque ya piensas que ya nadie te va a buscar pues para absolutamente nada y en realidad es que no es cierto y yo se los decía detrás de cámaras, es súper importante que las mujeres se tomen el tiempo para poder ser mamás y para poder realizarse como personas, porque luego, conozco mucha gente que de repente se les va el tiempo por la ambición del trabajo y de repente cuando voltean es de, ay, ya no pude tener hijos, es que ya no congelé óvulos y es que entonces ya fue y es muy triste eso y yo de verdad no sé cómo agradezco que hoy en día puedo disfrutar de mi carrera teniendo ya mi hijo hecho y derecho que ya tiene siete años y ahí vamos malabareando para tratar de no descuidar pues ninguna de las cosas, buscar ahí el balance. ¿Y en tu caso cómo fue? Porque el otro día coincidimos con dos muy buenos amigos que hablábamos de, oye, bueno, también nosotros somos muy inoportunos de, oye, ¿para cuándo el niño, ¿no? ¿verdad? Con Ramsés, a Ram. Y oye, para tal, porque los ves felices, digo, hay confianza, pues sí somos ese tipo de pareja. Somos muy imprudentes. Somos muy imprudentes. Pero digo, pues hablábamos de, oye, ¿por qué no? Ah, no, sí, tal, no, es que hay que buscar el momento y decía, y es verdad, el que siempre decimos, no, hay que esperar el momento perfecto. No, nunca hay momento perfecto. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que hay que hacerlo medio así, de bueno, pues va. Sí, yo te voy a decir una cosa, yo le dije a Leo, pues bueno, pues es que, a ver, él ya tenía dos hijos grandes, él ya, él no estaba listo ya para un tercero y de repente fue, pues bueno, pues qué onda, pues bueno, va por ti, venga, vamos a hacerlo. Y de repente nos dejamos de cuidar y te juro, a las dos semanas yo decía, estoy embarazada. Y mi hermana y mi mamá y dos así de, no, a ver, misán, mira, no te tienes que obsesionar porque luego, ¿sabes qué? que la vas a pasar muy mal. Y estas cosas llevan tiempo. Yo, me siento embarazada, siento como mariposas en la panza, o sea, yo estoy, y Leo, amor, tranquila, de verdad, o sea, esto es un proceso, ¿sabes? Nadie me creía hasta que. ¿Por qué no nos creen? No nos creían, no me creían. Y yo sentía las boobies así como que ya más inflamadillas y todo. Le dije a Leo, llévame al doctor. A ver, pues va, me lleva al doctor y por supuesto, ya venía ahí un ratón. Un caterpillar. Sí, siendo que así, o sea, el momento que estás esperando, si intentas que los planetas se alinen, que estás en un momento económico espectacular, que hayas terminado de realizarte personalmente, que hayas conocido al mundo y que sigas con un cuerpo espectacular y las piernas depiladas. Eso ya no sucede, eso ya no. Puedes retomar como a los siete años, más o menos. Por ahí, tranquilo, sí, Pedrito, paciencia. Porque sé que también, Sandra, pasó algo, digo, tú también tuviste ahí tu momento de gente que opina en redes. Sí, a mí me pasó. Después de dar a luz, yo bajé mucho de peso porque yo le daba leche y este niño, bueno, pues mira sus cachetosos que tenía, él me decía cachetosos, este, tomaba muchísima leche, entonces yo todo el tiempo me estaba yo sacando y de repente en promoción de película, entre Miami, Los Ángeles y todos lados, yo me llevaba mi pump, para estarme sacando cada dos, tres horas, y los primeros días las tenía que tirar porque no podía yo guardarlas de tantos días, ya los últimos, ya congelada, me la llevaba. O sea, hacía de verdad maroma y teatro para poder darle leche a este niño, pero pues bajas de peso. Bueno, a mí me pasó que yo bajé mucho de peso porque entre la friega de que no duermes, la leche, este, te están despertando, no sé, o sea, realmente no paras, yo me chupé, me chupé y se me fue todo, la verdad, entonces ya no bajes de peso, es que estás obsesionada, es que yo eso sí de, a ver, pueden entender que acabo de tener un bebé y que no es algo que yo decidí. ¿Y en algún momento dijiste algo? Sí, en algún momento sí subí, dije, a ver, yo me siento bien, estoy contenta conmigo misma y eso es lo que importa y finalmente la gente no entiende que yo tuve un bebé y a veces hay mujeres que suben, hay veces mujeres que bajan y a mí me tocó bajar y ha sido complicado recuperar el peso, ¿no? Y me tomaba yo proteínas y de todo y barritas de chocolate a la mitad de la noche mientras yo también estaba dando leche y aún así yo bajé, entonces pues bueno, tratas de explicar a la gente. Sí, la lactancia es una cosa muy preciosa. No manches, es lo más pesado, ¿estás de acuerdo? Es lo más pesado, pero el otro día me dijeron como, oye, si sufriste mucho tu lactancia y yo no puedo pensar en peor dolor y el momento más traumático de mi vida. No, o sea, no, te lo juro, yo volteaba con Pedro cuando me lo pegaba, ponía mi celular viendo TikTok y le decía, por favor, no me hables, se me iba la voz del dolor. Del dolor, ya sé, yo te voy a decir que él tenía como siete meses y yo, todavía estaba dándole leche y ya tenía dos dientes, dos, dos y esos dos dientes los juntó así y me dio una pellizcada que le dije, es el último día que te da leche y él así. Y ya a partir de ahí dije, no más. Así, así, imagínate estos, estos, sí. Ay, no manches. Así de entonces, este, y ahí dije, no, ya no más. Entonces ya, se canceló. Pero como que siento, digo, a ver, no puedo hablar mucho de este tema, pero yo por lo que he escuchado de mi mamá o de otras mamás, como que se olvida o algo, o a lo mejor es algo que no se dice, porque las mamás de mi madre, tu mamá también decía, pues no recuerdo que dolor era tanto. Y como que es algo que está ahí como en el subsuelo. Mira, yo creo que luego los ves y te enamoras de ellos y dices, mira, solamente porque valen la pena, ¿sabes? O sea, pues yo por otro angelito así, la verdad, sí me, sí me aventaría el, el, el castigo. Pero es verdad que luego se compite con el rollo, que es lo que decían de, ah, ¿qué pasa? Que a lo mejor le diste seis meses, ah, yo no le voy a dar, ah, le voy a dar hasta el año. Y se compite y se ve hasta mal, si no le das o sí. Tengo una amiga que le dio al, al primer bebé le dio como seis meses y el segundo decía, es que ya no puedo porque era, ella sí era una vaca de verdad de estar sacando, así ya no, ya se tuvo que comprar otro refrigerador para guardar porque de verdad donó leche, o sea, no sabes, o sea, a ese grado, la donaba así a sociedades. Pues sí, ahí por la, a la calle vendiendo leche. Yo le decía, le decía, Erika, tú sabes de lo que podrías vender tu leche, no manches. Sí, no, entonces la verdad lo, lo padeció mucho y en el segundo bebé dijo, yo le voy a dar, creo que no sé si le dio dos meses y medio, tres. Dije, Eri, guarda tu leche y ya con eso tienes un suministro de, no sé cuántos meses y no te sientas culpable, córtalo ya. Bueno, pero eso es normal porque todo el mundo sabe que siempre se quiere más al primer hijo, ¿no? Es un pelado. O sea, no se quiere más. Si está viendo. Se entrega uno más porque tiene más miedo, supongo. No, digo, bueno, en mi caso sí, solo es a mi hermana. Yo creo que siempre el primero es el que sufre como de, de, de nuestro miedo. O sea, con el primero es como, no, por favor, la, el síndrome de muerte de cuna y, y es tanta información y todo está nuevo, que yo digo, a ver, si hoy yo fuera mamá otra vez, lo haría mucho más tranquila. Claro. Creo que tanto Pedro como yo sería como, sin preocuparnos tanto. Dormiríamos. Hay una historia, no sé, terrible que no sé si voy a contar. Ay, Dios mío, ya estamos. Esto es como tú. Andrés, cuando le hicieron la circuncisión, estaba yo con mi mamá y estaba Leo y entonces, pues ya sabes que le ponen como merteolate y cosas. Entonces, de repente se le veía todo ahí como amarillito con morado y con tantos, ya era de, se está infectando, se le está infectando. Y yo, y entonces yo le tomé fotos así de su piringuí, se las mandé al doctor y yo de, doctor, es una infección, no, está perfectamente normal. Y yo así de, pero ya, ya me habían metido el pánico entre mi mamá, Leo y todo, ya yo tenía el pánico espantoso y yo, el pobre doctor, porque aparte le llegaron los screenshots así de la super foto. Y resulta que estaba perfecto, pero son los miedos que te mete también entre la gente y el que tú eres. Sí, bueno, yo, yo no, en ese momento no había tanto optica. Es que te lo juro yo, yo, ¿qué tal todos mis miedos? Siempre, o sea, historia de bebés que me cuentan, yo sé una historia en donde el bebé tenía ese síntoma y murió. Así. Ay, sí, te lo juro. Yo también soy fatalista y yo me veo todos los documentales de todo lo malo. Sí, sí, entonces luego estoy así de, ¿no? Serían muy buenas amigas. Serían muy buenas amigas. Pero juro que sí, te voy a invitar un día a echar café, a platicar de cosas fatalistas. Y luego nos echamos un documental. De verdad que sí. De esos terribles, va. No, porque todos murieron. Sí. A mí me gusta ver eso, bueno, hace un poco tú me decías que no querías ver eso porque el niño lo ve desde fondo y lo escucha, pero sí es verdad que estamos, yo siento, como sobreinformados, como llenos de opinión. La verdad sí. O sea, lo decíamos también de las redes. Entonces nosotros con nuestro podcast, ella, bueno, yo llevo un poco más en este medio, entonces un poco, bueno, la verdad me resbala totalmente todo. Qué bueno. Todo, Yo quisiera ser así porque a mí sí se me queda cañón. Ah, sí. Ay, qué bueno saberlo. Me traumo. Porque me dice, así es esto. Y yo, ¿cómo que así es esto? Ya sé. Yo, o sea, a ver, y perdón, pero justo con el hate que ahorita estábamos hablando de eso, yo dije en algún momento, a ver, está bien que ya haya abierto como mi vida personal y no tanto para que la gente opinara. Lo entiendo. Pero jamás abrí ese lado para que me falten al respeto. Claro. ¿qué te hace sentir que meterte a mis redes siete de la mañana y que yo lea que soy un idiota y cómo le estoy cagando en todos los aspectos de mi vida? Es saludable. Me dice, pues así es esto. Y yo te digo, es que no puedo. Pues así es esto. Ya sé. Yo lo que digo que las reglas del juego ahorita como están en el 2023 es que es legal totalmente que todo el mundo abra una cuenta y diga lo que quiera. Obviamente, si dices algún insulto o algo, se puede censurar por el algoritmo. Tú puedes poner palabras en tu Instagram, en tu red social, cualquiera que sea, para la gente que no lo sepa, pones que no digan esta palabra tal y ya los pones todas las palabras y aunque hagan el comentario, automáticamente ya no sale. Pero esas son las reglas del juego. Digo, pero te voy a decir, a mí me pasa. Digo, está mal, pero es así. Sí, a mí me pasa, pero es que yo soy igual que tú. O sea, yo era de que de repente en la pandemia también algún chisme tonto me sacaron que yo, no sé los corajes que yo hacía de, es que voy a demandar, yo voy a encontrar, ya sabes, y la hora de, ay, X, hombre, ya, hombre, olvídalo. Yo, no, ¿cómo me voy a olvidar? Ya sabes. Ay, hombre, ya no pasa la mañana, se les olvida a todos. Y yo, ¿cómo se les va a olvidar a todos? Y él es como súper relajado en ese aspecto y yo soy de que no, o sea, no lo dejo ir, ¿sabes? Y, pero es que, ¿cómo lo ha sobrellevado? Ay, pero es que me he dicho, bueno, sí, ¿cómo lo ha sobrellevado? No, no, por favor, adelante, adelante, por favor, con las imágenes. No, es que iba a decir rápidamente que a mí lo que me parece que cuando hace una figura pública un video explicando, oigan, hago este video para explicar una cosa que me pasó de una fotografía de tal, güey, si yo no me enteré de la foto, voy a ir a buscarla por este video que no entendía nada de lo que había pasado. Yo soy cero fan de esas cosas también. Yo soy cero fan de estar poniendo noticias, videos, ese tipo de cosas, y la gente se enteró, yo ni siquiera contesto, ni siquiera pongo nada. O sea, me he quejado que si de la empresa, de la, de la, de la, de la cosillas así, pero contestar sobre un chisme y darle la importancia, creo que no vale la pena. Definitivamente, ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Viste? Pero, ¿cómo lo has sobrellevado? Pero, ¿cómo lo has sobrellevado? Es que te lo juro, sí necesito, a ver como una terapia de güey, cuando la gente te empieza a ver mucho, porque aparte leo comentarios de, esta vieja ni siquiera leen los comentarios, y yo, esta vieja sí los lee, ¿de qué me estás hablando? Te estoy leyendo así, o sea, siempre me dan ganas de contestar. Mira, entendiendo que la gente que habla mal, es la gente que está más frustrada y enojada, están enojados con ellos mismos, entonces les hace sentir bien criticar, y mandar mala onda a gente que ven exitosa, y que le está yendo bien. Entonces, entendiendo eso, tratas de no tomarlo tan personal, y dices, pobrecito, seguramente algo está mal en su vida, que le hace bien, estar echando basura aquí en las redes sociales, por lo tanto, lo bloqueo, y seguimos, claro, ¿sabes? Mira, a mí me pasó, por ejemplo, antes de María Félix, de, ¿cómo es posible? No, tú jamás, ¿sabes? Y ese, me empezaron a llenar como de un nervio espantoso, de que cuando se estén a la serie, me iban a acabar viva, y al final terminó siendo un hit, críticas maravillosas, ahorita me acabo de ganar un premio en Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, las cosas me han ido para bien, siento que cuando más me han criticado, mejor me ha ido, entonces, más bien es, no da la importancia, dedicarte a lo que tú sabes hacer, porque lo haces divinamente, y ya, ¿no? Digo, el primer día se hace un coraje espantoso, el siguiente día vas a estar más tranquila. Claro, leer los comentarios cuando estás muy bien parada, también creo que ese es como un buen, como consejo que yo me daría a mí misma, porque normalmente cuando leo los comentarios, y me afectan mucho, es porque estoy teniendo como este día frágil, ¿sabes? Claro, porque si estoy súper segura, si leo los comentarios, y ay, güey, me la pelas, me la pelas, me la pelas, ¿sabes? sí, pero cuando no, sí me afecta mucho el que alguien opine de mi bebé, o que me meto a ver el perfil, y es alguien que me sigue, es como, güey, solo deja de seguirme, y ya, no, o sea, como que son varias cosas, y varias terapias que me tengo que hacer, que bueno, o sea, a fin de cuentas, es algo que la gente que se dedica a abrirse un poco más, tiene que pasar, yo creo que los kates también son fans, pero con una frustración, o con un dilema a resolver, sí, claro, digo, ahorita por ejemplo, estás con tu hijo que está aquí, va a estar opinando la gente, de por qué agarra el hijo, cuando tenemos al bebé nosotros aquí, que por qué tenemos al bebé, que ahorita que no, ahorita ya lo dejamos de hacer, pero no por la gente, sino porque el algoritmo de YouTube te salta, y no sé qué madre y tal, pero algo así, pero a lo que voy, es que todo el mundo opina sobre todo, y no sé si a lo mejor a ti, que de repente, no sé si, digo, no sé, estoy hablando por hablar, pero de repente dices, claro, yo quiero hacer una canción, y quiero contar algo sobre mi vida, y se malentiende, que a lo mejor dices, pues yo como artista, ya sea el pintor que pinta, y hace su cuadro, y quiere plasmar una sensación, una emoción, pues no por eso ya tiene que abrir la puerta, que ya te voy a contarte lo que he comido, lo que he cagado, y por qué hago esto, ¿estás de acuerdo? Totalmente, yo creo que hay que hacer lo que a uno le nace, a mí por ejemplo, a mí, yo no soy buena para estar haciendo chistes en TikTok, soy la peor, o sea, la verdad es que no se me da, pues ni modo, pues sí, de eso del doblaje, y ese tipo de cosas, chato un chiste, los chistes, está como la tía Sandra, no, a mí, de hecho, a mí llegas y me dices, te voy a contar un chiste, y ya como sé que es un chiste, y que me tengo que reír, entonces ya no me va a dar risa, ¿sabes? O sea, todavía soy así, soy esa mala persona, sí, exacto, o de repente, esos tren, esos trens, de todos salimos con la colcha de vestido, no le voy a entrar, o sea, o sea, soy hate, soy hate total, de los trens de social media, pero pues, ¿por qué no me nacen? ¿sabes? Me siento forzada, prefiero hacer lo que realmente a mí me nace, hacer, si les gusta o no les gusta, pues qué bueno, y si no, sorry. Aparte que sabes que si lo haces, se va a ver no natural, o sea, que la gente te va a decir, siéntese señora. Me siento forzada, total. Sí, totalmente, o sea, hay veces que me pasó durante el embarazo, durante el embarazo, Pedro tuvo una gran idea, que la verdad pienso que es muy efectiva, pero yo ya estaba muy cansada, de tener un live todos los domingos, y me veías en esos lives, y yo estaba así. O sea, ya como Merlin, te lo juro, yo ya, suéltenme, por favor, ya no, ya no. Se está riendo, dijo. Ay, cosita. Porque me vio a reír. Cosita. Claro que me reí yo, porque dije, sí, me acuerdo perfectamente cuando le dije eso. Y entonces es como saber, hasta dónde si eres tú, y hasta dónde le estás intentando dar más a la gente, de lo que realmente puedes, o quieres, o sea, que es como, a ver, domingo en la noche. Sí, a mí por ejemplo, también de repente me decían, ¿por qué no subes tus rutinas de ejercicio? Y yo, pues porque es mi tiempo, para mí, no quiero estar sudando ahí, viendo a ver si cómo me veo. La verdad es que, sí, no, es un momento mío. Uf, sí, lo que pasa es que, voy a dar el contrapunto. A ver, ven, cántame, cántame, cántame. ochentas, noventas, hasta dos miles, me apuro, sí, era ver al artista, esperar un álbum una vez al año. Y ya, no saben nada de ellos. Y las cosas de a lo mejor de que le pasaba en su vida personal, había que hacer una revista, y ya luego la página web, los más jóvenes y tal. Pero ahorita es como, no, quiero ver cómo le va el día, cuál es su plato favorito. cierto. Y entonces de repente, los artistas que muestran ese lado, no tanto como el morbo, que sí vende siempre, pero ese lado humano. Siento que ahorita, por ejemplo, si, no sé, cualquier cantante, no voy a decir un nombre, pero se hace una atrocidad a nivel humano, de valor de ser humano, y es muy buen cantante, y está triunfando, y teniendo discos de oro, se acaba su carrera. Y antiguamente no. Tú podías ser un cabrón, y un hijo de la, y ser un cantante, que lo sabido, que les hemos dado cuenta luego después, que eres un poco culerillo, pero, pues eres muy buen cantante, no voy a decir nombres. Sí. Michael Jackson. No. Pero bueno, él comienza, bueno, por ahí se dijeron cosas, pero ahí está, pero ahora ya no, entonces siento que sí es, también un poco gritante. también hay que entrarle a ciertas cosas, ¿no? O sea, yo digo también, pues estoy compartiendo cosas diariamente, que si lo que como, hay cosillas así, que si lo que estoy haciendo, y que si estoy en la entrevista, y estoy llegando a tal lado, ese tipo de cosas, pero sí hay cosas que sí me siento forzada, y eso del doblaje, y ese tipo de cosas en TikTok, no me, no, no se me da. Y una pregunta, ¿te ves más como actriz, o ya has conseguido que te vean como cantante? Mucho más como actriz, mucho más como actriz. Sí, de hecho, me ha costado esta parte de cantante, precisamente porque mi carrera de actuación ha sido, pues ya por tantos años muy sólida, que entonces ya es como de, ay, acaba de empezar a cantar, se le ocurrió ayer, ¿sabes? y es de no ma, o sea, no, empecé cantando a los nueve años, de hecho, empecé cantando antes de actuar, pero pues mucha gente no lo sabe, entonces pues me toca ganar credibilidad, y me toca empezar de cero, de cero, y me ha tocado hacer videoclips, en donde estoy adentro de la camioneta, cambiándome así, y me está tapando la maquillista con una tela así, porque pues hay que empezar de cero, o sea, yo puedo tener un lugar muy bueno en la actuación, pero en la música, hay que tocar puertas, hay que empezar de la nada, entonces pues ni moda, es lo que me toca hacer, y lo hago muy contenta, porque realmente tengo mucha pasión por la música, si no la tuviera, a lo mejor no lo estaría haciendo, sí, porque creo que como actriz obviamente, pues los trabajos no te faltan, y currículum, madre mía, te echas un clavado, pero sí, creo recordar que fue en Azteca, cuando de repente te dijeron, no, tienes que hacer primero una novela, porque te va a dar proyección, justo, ay Pedro, qué preparado eres, es muy estudioso, no, no, sí, ya lo vi, ya lo vi, oh my God, a mí me encanta eso, el estudiar un poquito, y ya luego me voy por tonterías, y hablo de culo y caca, y esas cosas, pero, pero me gusta un poco conocer, y eso es importante, porque dices, a ver, claro, porque yo, a ver, yo te veo, y veo novelas, este, Carla Estrada, no, este, cuál era la de, cuando ahí se peda, la fuerza del destino, claro, o sea, bueno, que luego te contamos una acdota que tenemos con Carla Estrada, pero de nuestro hijo, pero luego se lo decimos, más adelante, después del corte comercial, ok, no, pero, pero claro, yo tengo esa imagen tuya, esa percepción, y una de las razones por las que hice este podcast auténtico, fue justo el, el quitar etiquetas, y cómo de repente nos ponemos, nos ponen etiquetas, aunque nosotros también entramos al juego, porque si tú no hubieras sentado a hacer esa novela, yo quiero ser cantante, te vas, pero el camino va a ser más largo, o quizás, sí, hubiera estado más como, sí, la verdad, no sé exactamente dónde estaría el día de hoy, pero por algo sucedieron las cosas así, y yo, eh, estaba en un grupo que se llamaba Perfiles, estuve seis años más o menos en ese grupo, y de repente hubo un acercamiento de una disquera diciendo, yo te quiero sacar tu disco de solista, pero para eso quiero quemar una novela, para ganar proyección, y yo decía, yo no soy actriz, yo que voy a estar actuando, yo ni sé, ni sé llorar, ni sé, no sé nada, no, bueno, pero ahí te vamos enseñando, no sé qué, y corte, me meten a la novela de Súbete a mi moto, que era este ensamble de chicas, de la Bárbara Mori, Vanessa Villela, estaba, este, Vanessa Costa, estaba yo, Alejandro Díahín, y éramos las cinco chavas, y yo te lo juro que era un estrés espantoso, porque uno tenía ni idea de cómo llorar, entonces era Antulio Jiménez Pons, que era parte Hitler, nos gritaba así de, coño, no estás haciendo esta niña, y yo así de, yo así temblando, era horrible, te lo juro, y luego entonces yo tenía que llorar, pero entonces como me estresaban, yo ya lloraba afuera, pero no lloraba adentro, ¿sabes? Entonces todo mal, todo mal, pero a partir de ahí dije, ok, me gusta la actuación, o sea, sin Hitler y sin esta presión, pero me voy a ir a estudiar a Los Ángeles para hacerlo bien, ¿sabes? Y a partir de ahí es cuando yo hablo con mis papás y les digo, me voy a Los Ángeles a estudiar porque quiero hacerlo profesionalmente, y todos así de, ¿eh? ¿cómo? Y me voy a leer, y a los 21 años, y me meto a estudiar todo lo que te puedas imaginar, clases de canto, baile, improvisación, comedia, este, pues sí, hasta clases de tubo, o sea, de todo me gustaba mucho tomar clases, por eso soy tan, este, intensa con mi hijo en que tome clases, porque a mí me gusta mucho aprender, y hasta el día de hoy, cada vez que puedo me sigo metiendo a cursos de comedia, y de tal, y de tal, porque creo que uno siempre sigue aprendiendo, y es bien padre. Mañana Andercito en clases de tubo. Y entonces con la pelota. Estil de Soleil. Sí, y que lo haga como quiera. Es que siento que está muy cañón cuando, cuando te tienes que reinventar, y decir como, a ver, sí, me gusta mucho esto, pero puedo cambiar de opinión, o sea, creo que muchas veces lo que decías tú hace ratito, nos llegan tantas etiquetas, y las empezamos a comprar, si tú te hubieras quedado con el rollo de, no, pero es que yo quiero ser cantante, no, aunque me ofrezcan esto, yo quiero ser cantante, porque de actuación no sé nada, y ahora que eres actriz, y que te ves mucho más como actriz, me imagino que saltar a tu pasión, que es la música, porque es como volverte a reinventar, como nos dijiste, saltar de, o sea, empezar de cero, es una parte que reta otra vez a la identidad, muy cañón, porque si no eres la actriz, entonces que, sí, sí. Y un género también, porque María Chiquiras o no, bueno, ahorita, creo que es peso pluma que lo damos, que hace corridos, este, bueno, ahí de repente ahorita está como resurgiendo, y está, pero sí, como te la aventaste hace unos años. Pero, por ejemplo, tú ves en los elencos, en los premios de regional, o en cualquier tipo de festival, o incluso en las novedades mexicanas, y el 98% son hombres, ves, así de mujeres, y el último 2% son las mismas señoras que conocemos, Paquita, Ana Bárbara, Ida Cuevas, no, Ida Cuevas, exactamente, pero es muy difícil realmente que nos den oportunidades a nuevas generaciones, y sobre todo a mí, que es de, ay, están de chévere a qué va a cantar, ¿no? Y pues, los entiendo, pues me han visto siempre con una cara, en una carrera, entonces es difícil realmente tener credibilidad en la otra, pero de repente me pasa que me invitaron, por ejemplo, a cantar en diciembre a una, bueno, con la Orquesta Sinfónica de Minería, que es lo máximo, 150 músicos en el Auditorio Nacional, yo, así, temblando, porque dije, yo hago algo mal, y los 150 músicos me la van a aventar, y el director también. Entonces, fue un estrés, pero la cosa más emocionante, de la vida, y terminé tan feliz, disfrutando el momento tanto, yo decía, por eso estoy dándolo todo, por eso estoy empezando de cero, por estos momentos, y de ahí nos fuimos a los tacos, a cenar con mi familia, todos felices, y llega una familia a decirme, venimos cada año a estos eventos, es la cuarta vez que venimos, y ha sido la invitada que más nos ha gustado de todos, y yo te juro que casi se me salían los lágrimas, así de, muchas gracias, los invito a los tacos, tómense una agüita de chata, exacto, entonces ahí es cuando dices, bueno, qué padre, que por lo menos cuando la gente me ve cantar, por lo menos dice, ah, no, sí canta, ¿sabes? O sea, por lo menos sí puedo llegar a sorprenderlo, cual es padrísimo. No, sí canta, sí tienes bonita, pero oye, es verdad, el tema del machismo, o sea, hay mucho machismo, no, es fuertísimo, ¿en el regional mexicano? Bueno, en los premios de la radio, ¿qué te puedo decir? Estuve, o sea, era hombre, tras hombre, tras hombre, tras banda, tras banda, tras banda, tras banda, tras banda, ah, Paquita, Ana Bárbara, hombre, hombre, y de repente dices, y luego, y ya acabó, y a mí me dejaron presentar por ahí un premio, entonces sí, es como, es súper gacho eso, la verdad, entonces yo peleo mucho por los espacios más para mujeres, para nuevas oportunidades, para, este, ahí vamos, ahí vamos, pero sí, es difícil, y sobre todo cuando vienes de un mundo que no es del rancho, por ejemplo, porque de repente dices, ¿por qué tú vas a cantar ranchero si tú no vienes del rancho? Pues porque soy mexicana, necesito un pretexto más, ¿no? Y porque te gusta. Porque me gusta, exacto, pero tú no eres Aguilar, pero tú no eres Fernández, pero tú, y necesitas tener un legado para poder cantar, no, yo, yo soy Echeverría, yo empecé cantando, porque a mi abuelita le encantaba cantar ranchero, y a mi abuelita, a mi abuelita me, me invitaba los domingos a su casa, y me ponía Aida, y me ponía Juanga, y me ponía Rocio Durcal, y me ponía todo, y me ponía cancioneros mexicanos, por eso canto mexicano, por eso canto ranchero, y pienso seguir en este género, ¿no? Necia. Es que sí, sería fácil decir, ah, bueno, ahora canto reggaetón. Exacto. Como varios. Que lo haría muy mal, ¿eh? Mira, madre mía. Oye, pero, pero tuviste un dueto con Marc Anthony, o sea, tuve un dueto con Marc Anthony, eso fue maravilloso, porque fíjate que me invitaron a hacer un videoclip de la canción, Recuérdame, que era una canción de Marc Anthony con La Quinta Estación, yo era la actriz, y es una historia terrible, en donde estoy con mi novio, estoy a punto de decirle que estoy embarazada, y de repente viene un huracán espantoso, la casa se destroza completamente, él y yo así abrazados, se muere el esposo, todo mal, es un muy bonito videoclip, pero muy dramático, y ahí yo conozco a Marc, y a toda su gente, y ahí quedó en contacto mi manager con su manager, pasa el tiempo, viene la propuesta de La Fuerza del Destino, y tenemos esta canción divina que era La Fuerza del Destino, y era, ¿a quién se la proponemos? Y Mauricio Avaroa, que era mi manager en ese momento, me dice, voy a contactar a la gente de Marc Anthony, a ver si le gusta, y yo así de, está acá, sí, claro, algo muy sencillo, sí, yo decía, no hombre, la vida me va a decir que sí, ¿cómo hago? o sea, no, ni siquiera sabe que yo canto, me vio en su videoclip ahí de actriz, bueno, pues le manda mi material, mis canciones y todo, y dijo, sí, yo la apoyo, me encanta su voz, no sé qué, es como mi padrino, ¿sabes? o sea, confía en mí, a pesar de que no tenía ninguna carrera musical, y dijo, yo me aviento el dueto con ella, y este, y fui a Los Ángeles a estar con él en el dueto, y fue lo máximo, y, ya sé, sí, la verdad fue, yo, y cuando la escuché terminada, yo lloraba, te lo juro, y la piel saci, también con la piel chinita, y la escuchaba, y la escuchaba repetidas veces, y fue de las experiencias más bonitas que he tenido. Y hasta fanear así, en plan, oye, ¿sabes? dile a J-Lo que la amo, o a ver, que hija está preciosa, que digan que no, pero no, no sé, no sé, no llegué a eso, no llegué a tanto, pero, ¿has faneado con alguien? Ah, yo sé que, bueno, faneado, hubo con mucha gente, sí, déjame ver con quién, este, ay, pues con John Travolta, yo cuando, sí, es que mira, yo hice una película con Oliver Stone, en donde estaba, Vinicio del Toro, estaba John Travolta, estaba Blake Lively, estaban dos chavos que yo, la verdad, no me cayeron nada bien, Taylor, este, Kitsch y este Aaron Taylor, que se portaron, la verdad, bastante pesaditos, pero todos los demás, bueno, te voy a decir que John Travolta, fue la persona más amorosa, ay, Salma Hayek, la amo, no sabes lo que fue también conmigo, o sea, me hablaba así de, Sandrita, vente a mi camper, cuéntame los chismes de México, ¿qué ha sido del Burro Van Ranking? entonces yo le ponía como al día, sí, era muy chistosa, y este, y John Travolta también me abrazaba, y me decía, ¿qué se siente hacer tu primera película aquí en Hollywood? y yo, ay, muchas gracias, no, pues bien, no sabes qué tipazos, y yo ahí dije, la gente más sencilla, de verdad, es la más grande, te lo digo, de verdad, a mí es que John Travolta, ves, yo siempre supe que John Travolta era buena gente, no sé por qué Dios le quiso quitar el pelo, hijo de la chica, bueno, ya sé, se quedó calvo, y aparte no se ha puesto ni pelo, pero bueno, da igual, John, hay que invertirle, hay que invertirle ahí, pero lo que iba a decir, y quiero aquí poner el ambiente y soltar aquí una bombita, es que tú cantaste con Mijares, ¿es cierto eso? canté con Mijares, es que no sabes, espérate, te estamos abriendo un tema aquí muy importante, por favor adelante, a ver, yo les voy a contar que me invitó a su show, y entonces yo iba a cantar con él la canción que cantaba con Lucero, ¡no! sí, pero entonces yo me puse a escucharle, y escucharle, y escucharle, y de repente le escribo yo a mis manas y les digo, está mal que me sienta triste porque cortó Lucero y Mijares, y está mal que tenga esperanza de que puedan volver en algún momento, se reían de mí, les digo, es que si eran una bonita pareja, y llegué al show, y la verdad es que fue increíble, nada más que él había bajado ya los tonos, porque pues ya es mayor, ya los tonos que eran de joven, pues ya no eran los mismos, entonces tuvimos que bajar, y de repente yo no estaba preparada, yo había ensayado todo en el tono original, entonces de repente fue, ¿cómo? ¿ok? ¿sayeron antes? pues ensayamos una vez, pero en el ensayo fue como que me vino de sorpresa de repente el cambio de tono, y ya de ahí, pues ya le agarré la onda, y ya la siguiente ya fue la grabación, pero fue muy par, y te paso la verdad. Es que ¿sabes por qué te digo esto? Porque Mijares y yo tenemos pasado. ¿Tenemos pasado ya? No, no. ¿Tienen un pasado ya? No, suéltalo, suéltalo. Mijares es como, como, como mi amor. Me lo juro. Así de como mi abuelo. Ah, sí, o bisabuelo ya. No, no, yo me encuentro a Mijares, y que Dios ampare, porque, no, no lo beso, yo le gritaría, ¡Crunch! Y, o sea, ¿y bye? Y bye, y bye, le diría a Pedro, perdóname, pero me encontré a Mijares. Esa sería mi historia con Mijares, si. Yo con Robert Downey Jr., o sea, sí lo veo, y sí me le voy así a la yugular, bye. Sí. No, ese yo también, no, pero yo le diría, yo lo siento, es su pase libre, pero yo le diría, sí lo siento, vete con Mijares, pero yo opino que mi hija, es que ese rollo de que es el soldado del amor, yo digo, ay, soldado del amor. Hace como 20 años, tío, es un tipazo, pero yo. Yo, yo sí, me voy a unas nuevas generaciones, o sea, Justin Timberlake, para mí es mi tos, super top. Ryan, Ryan Gosling. Sí, ok, bueno, pero es que te estás yendo a los, a los automáticos, pero así, alguien que te sorprenda. Exacto, que digas como, a ver, tal vez Oribe Peralta, que dices, ¿cómo se llama eso? Oye, ¿y a alguien le importa lo que yo tenga? ¿O no? No, es que eres minoría. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No, ¿cómo se llama este actor divino, de Sins of a Marriage, escenas de un matrimonio? Ah, ¿el papa? ¿Quién? Pues el esposo, ¿cómo se llama? Ah, este, no, no, ¿es de Guatemala, algo así? No, ¿de quién estamos hablando? ¿Te acuerdas de esta serie de HBO, que se llama Sins of a Marriage? Ah, no, escenas de un matrimonio. Sí, tú estás en marco. no, 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 que sale también en Star Wars. Ah, claro. ¿Ya? ¿Ya lo ubicaste? Ah, ya, Pedro Pascal. No, 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 Pedro Pascal es el de los zombies, ¿no? este hombre que habla muy así. Pues más o menos. No vemos series, Sandra, tenemos que verlo. A ver, ¿me puedes saludar quién es Sins of a Marriage? Quiero verlo. Porque él, le quiero mandar un mensaje. ¿no? No, vamos a hablar de él. Hola. ¿Estás escuchando? Entiende. Hola. No, Dios mío. Bueno, es que ya llegamos a este momento de la noche, ya son, ¿qué? Ya. Ya es tarde, ya es momento de sacar los trapitos al sol. ¿De qué? Tengo miedo, ¿fatal? No, 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 de saber quién es el pase libre de Sins of a Me. pese a la vida, ya mi cara lo tienes por ahí. Dios mío. ¿Tú qué está pasando? Yo tengo que decirlo. ¿Qué está pasando? Por favor, porque necesito declarar mi amor. La verdad. Sí, decláralo, esta cámara está 100% para ti. Uh, ok. ¿Te podemos hacer? No tenemos internet. ¿Quién es? ¿Quién es? Oscar Isaac. Mi querido Oscar Isaac. Tengo algo que decirte. Te sueño, te vivo, te respiro. No, me pareces lo más hermoso del mundo y sí, me pareces un gran actor. Y no es así como el más guapo del mundo, pero algo tiene que a mí me mata. No, este también me parece un pase libre automático. ¿Sí? Sí. ¿Estás conmigo, Titi? Yay. Sí, o sea, como que tienes el raro. Tú y yo vamos a ser besties. Joder, madre mía. Pedro, ya sé, te entiendo, pero ve por favor Sins of a Marriage y volvemos a tener un podcast. Pero ¿sabes qué? No he visto otro guatemalteco más sexy que él. Es que es divino. Sale en el descanso. ¿Ah, sí? Su papel en el descanso me cae muy mal, entonces por eso no sería mi pase libre. Entonces no lo he visto ahí. Su papel me cae muy mal porque deja a Reese Witherspoon muy, con el corazón roto. Entonces solo eso guatemalteco. Yo pensé que era así la de Dune, que nos quedamos dormidos y cómo mueren Dune, pero bueno. Ah, es que esa no me la recomendaron y tú ya no la vi. Es malísima. Justo por eso no la vi, me dio flojera. Pero ganó muchos premios, ¿no? Pero. Fotografía. Hazte cuenta que al lado Roma es corta. O sea, Dune es aún más larga, o sea, es impresionante. Yo ya estoy en comedia romántica rápida, venga, bye. Sí, ¿qué nos pasa? Ya somos mamás. Yo ya no llego a, este, Andrés, no, 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 no. Me encantan desde el camarón. No, no se tocan nada, no se tocan nada. Creo que prefiero que se queden como bebés. Sí, no, mejor que se sienten. No, no, yo creo que es muy divertido, es muy entretenido. Yo creo que como mamá ya no te da la vida a ver un episodio de más de 25 minutos. No, un día estuvimos viendo una peli, ¿cuatro días, amor? Sí, yo también. esa soy yo. No, no hay forma. Y mi mejor plan ahorita, soy la más feliz diciendo, es que tengo mil cosas que hacer, me voy a dormir a mi cama, así a ver la tele. Feliz, feliz. Es un muy buen plan. ¿Verdad que sí? Cuando quieras intercambiar. Ya sé, soy la peor amiga. Yo soy la peor amiga, porque a mis amigos dicen, ay no, hoy vamos a salir, es que nunca sales, es que siempre te salen a la casa. Y yo, no, es que te juro que ahora sí tengo mil cosas que hacer. Cortear la casa. Pidiendo sushi. ¿O no, Andrés? Oye, y una pregunta, en tu casa no, gracias, no pasa nada, ¿en tu casa escuchas tu propia música, tu propia canción? No, cero, solamente cuando las tengo que practicar, ni recordarme mis letras, porque soy muy mala para recordar. Soy buena para acordarme de mis textos como actriz, pero para, mamá, mi amor, me está pasando chapa. No escuches y ponme sus canciones. Pero, para acordarme letras de canciones, soy la peor, la peor. Entonces, cuando, o sea, cuando tengo que practicar, pues me pongo a escucharme a mí misma, si no, estoy escuchando cualquier cosa menos a mí misma. ¿Y no te da oso? O como repelito, como, ¿sabes qué? Al principio sí, como que al principio yo no podía escucharme, me chocaba, ya ahorita ya me gusta. O sea, y es como de, ya escucho una toma y digo, esa me gusta, esa no, ahí me gustó el color de mi voz, ahí no me gustó el color de mi voz. ¿Sabes? Como que ya sé que me funciona y que no me funciona. ¿Por qué te da risa? No, porque. ¿Qué te da risa? Porque ella, por ejemplo, no le, bueno, a todos no nos gusta, creo que escucharlo y vernos. Es horrible. Pero cuando sacamos clips de este podcast, de repente, a lo mejor ven el suyo, y dices, ¿qué, Pedro? No me aguanto a ver, no me quiero ver. Nunca me ha aguantado ver en la vida, pero nunca. O sea, te estoy hablando de que desde los 17, 18 años que yo empecé a hacer telenovelas, no me podía ver porque yo me veía, haz de cuenta que yo veía un monstruo. O sea, me veía espantérrima. Yo decía, ¿pero por qué me están llamando a mí si yo me veo tan fea? Te juro, por Dios, por Dios. ¿Nunca has visto una novela tuya entera? No, claro que no. Será lo peor para mí. Y hasta el día de hoy me veo y digo, qué espanto, Dios mío, qué horror. O sea, no puedo. Si veo hoy en día algo que ya hice hace 10 años, 15, ya lo valoro más. Pero cosas actuales nunca puedo. Soy muy dura. Aparte, perdóname, pero qué huevotes, porque estabas diciendo antes que estabas nombrando a Leo y tal. Porque claro, aventarte a ser cantante, cuando tu pareja se dedica a lo mismo. Ahorita que ella me ayuda en mis castings, yo soy un ogro, ¿verdad? ¿Es un ogro? Es lo peor. En serio, es que me está... Ayudarle a Pedro a grabar castings, me estresa más que tener una cesárea. Cuando ella se pone delante también es, no, pero dilo de esta manera y tal. Yo igual, yo igual con Leo lo ponía también, a ver, así de, amor, amor. A ver, necesito que por favor me lo hagas más rápido, pero a ver, baja un poquito el toro de tu voz, porque si no estás hablando, estás hablando más fuerte que yo. Ok, va, otra vez. Y el pobre así de, sí, ok, porque aparte en inglés, De, Ana, bla, bla, yo, no, Leo, a ver, otra vez, por favor. Y de 80, toma así, el pobre ya así. Yo ya le dije, yo ya no te ayudo. O sea, yo un día así le dije, ¿me vas a seguir tratando así? Yo ya no voy a hacer tú así. Sí. A ver quién te detiene en la cámara. Porque aparte me ponen, cámara. No. Celular, réplica exacta, no te tardes tanto tiempo, te toca la siguiente página. Es como, Pedro, ¿puedo, pobreza? ¿No dedicarme a esto? Ya sé. O sea, puedes conseguir. ¿Sabes qué, Pedrito, yo te recomiendo, yo de plano ya decidí hacerlo sola, y grabo mis réplicas y dejo el espacio para contestarme a mí misma. Lo intenté una vez y es horrible porque de repente voy más rápido, más espacio y me contesto a mí mismo. o sea, me pon, prefiero, este, pues enojarme o regañarla a ella que regañar a mí mismo. Ya sé. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, por supuesto, la maravilla del matrimonio. Oye, este, a ver, pero que ya se nos fue la hora y tal y quiero hablar de, de la canción que va a salir que todavía no hemos escuchado. Sí. Porque tengo aquí los managers, ¿verdad? Aquí al lado y todo. No, es que sí me encanta. No, me encanta que tenemos audiencia. No, 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 es que sí, porque hablamos al principio de todo el podcast de la culpa. De la culpa. Es este, digo, siempre hago estas preguntas cuando de repente el título de la canción, ¿no? Si es casualidad de algo que estés viviendo o por qué. Mira, te voy a decir, es una canción que se llama Mi Culpa, es un tema que escribió José Luis Roma, que es para mí uno de los mejores compositores que hay. Un crack. Un crack. Estuve en su estudio, es una locura. ¿Viste? No, 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 bueno, ha metido canciones con Alejandro Fernández, Andrés. Sí. Con Alejandro Fernández, con Pepe Aguilar y con mucha gente. Entonces de repente fue de Pepe, por favor, mándeme una canción, lo que tengas. Y tiempo después me manda esta canción y me pone un audio diciendo, pensé mucho en Rocio Durcal, en cómo sacaba ya la voz hasta arriba y yo quiero explotarte tu voz así, porque yo creo que tú tienes la capacidad y todo. Escúchala y dime qué te parece. Es un mariacho un poco más tradicional. Y cuando lo escuchamos todos fue de wow. Y te voy a contar, la historia obviamente me llega y yo creo que nos llegaría a todos, porque yo creo que todos en algún momento, en algún rompimiento, en alguna historia, los dos hemos tenido culpa. No, no se trata solamente de señalar a la otra persona y decir, él fue el que hizo mal, 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 mal. No, yo también estuve mal por un millón de cosas que yo sé y también al mismo tiempo, pues uno estuvo ahí, se quedó mucho tiempo también. Por eso tienes culpa, porque seguramente aceptaste ciertas cosas, porque seguramente tuviste expectativas, porque seguramente pensaste que se podía cambiar a la persona, moldearla como tú la querías y a lo mejor, pues no, es difícil cambiar a la gente, la gente que aceptarla realmente como es. Entonces, obviamente uno tiene muchas culpas. Entonces, cuando escucho esa letra a mí, a mí me rompe muy cañón. Y yo me pasó en el videoclip en Mexicali, que lo fuimos a grabar allá, que yo la empezaba a cantar y te juro que yo me rompía, me ponía yo a llorar, ya lo van a ver ahí en el video, pero se me llenaban los ojos de lágrimas porque decía, qué fuerte, o sea, sí es una letra que realmente me llega muy cañón. Entonces, pues espero que a la gente le llegue igual. Sí. Y sabes que ahorita que lo dices, digo yo, o sea, fíjate, o sea, todavía no la, que no la podemos escuchar, pero como que sí me transmites un poco en alguna ruptura que haya vivido o algo así. Y es que es, siento que es que es parte de la vida, es lo que más voy a sufrir cuando mi bebé sea más mayor, cuando le rompas su corazón, la primera vez duele un chingo. Luego también suele, o sea, siempre duele un corazón roto. Sí, siempre duele, no, pero digo de que recordar cuando de repente algo así, pues claro que te llega. Y creo que para eso está la música, ¿no? Justo para ti como artista, de repente sacar a lo mejor algo tuyo personal y también conectar con alguien que digas, qué gusto escuchar esto, aunque sea de esas de cortavenas, ¿no? De echarte el tequilita. Es una terapia total, para mí es una terapia total la música. Y yo me despierto y pongo música, y hago ejercicio y me motivo poniendo música, y lloro con música y, o sea, para mí la música lo es todo. Entonces realmente, pues poderme comunicar y proyectar también algo con la música, para mí es magia pura. Es que siento que es súper importante cuando el mensaje no va como dirigido, o sea, ya sé que voy a empezar otra vez con las críticas del rollo musical, pero cuando es muy directo, siento que se pierde un poco el propósito de las canciones y de las letras, pero ahorita que decías es que todos hemos tenido este sentimiento de culpa, todos hemos aceptado cosas que no. Creo que independientemente de en el momento en el que estés y estás viviendo una ruptura, todos hemos tenido un desamor muy grande, y el tener un mensaje tan universal, creo que va a conectar con muchísimas personas que puedan escuchar y decir, güey, yo me he sentido así, yo me identifico con eso, yo creo que a ti eso fue lo que te conectó tanto. Totalmente, y creo que también a partir de la culpa también te das cuenta de que, pues ya para las siguientes historias o para tu vida en general, ya sabes qué es lo que estás dispuesto a aceptar y qué es lo que no estás dispuesto a aceptar. Entonces ya desde un principio ya es poner tus límites y saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida, ¿no? Entonces todo es para mejor, finalmente. Entonces creo que también es como un poco un análisis personal. Una terapia. Y sabes qué, a mí es que la palabra culpa en sí, digo, en tu canción me encanta, pero en mi vida personal no me gusta nada. Ya sé. Intento siempre decir responsabilidad, ¿verdad? Sí. Siempre, en todo. Oye, pero a ver, ¿puedo soltar una pregunta? Porque tú y yo lo hemos hablado en algún podcast. ¿Qué? Y sé que no estamos de acuerdo, pero me da igual. Pero las rupturas, o por ejemplo, o sea, no sé, ese momento puede ser, o sea, tiene que ser doloroso o también puede ser amoroso. O sea, puede existir una ruptura también. ¿Amorosa? Yo pienso que no. Pues mira, mis papás hicieron una ruptura bastante amorosa y era como hasta, hasta como que la querían hacer como chistosa. Era de, bueno, mis amores, pues entonces nos vamos a separar, pero todo va a estar increíble, la, la, la. Y yo, nosotros nos quedábamos viendo y nos poníamos a llorar. Yo decía, es que mis hijos no van a tener abuelos. Eso era mi pensar cuando yo tenía 11 años, es que mis hijos no van a tener abuelos. Y mis papás como que trataban de manejarlo de la mejor manera, pero también tuvieron esos procesos en donde de repente, pues ya estaban enojadísimos. Y ya uno le echaba la culpa al otro y ya luego se volvieron mejores amigos. Y hasta el día de hoy son mejores amigos, pero obviamente tienes que pasar por esas etapas porque hay mucho dolor. Hay, pasas por muchas cosas, muchos este sentimientos cuando tu corazón está adolorido, no? Sí, yo creo que no existe el. Ah, bueno, ya la dejamos. Sí. Amigos como siempre. Saludos. Adiós. O sea, yo creo que esa parte de soltar y irte nomás con tu golpe es muy complicado. Es muy complicado. Sí, pero. Sí, amas de verdad. Es complicado. Pero ya con, bueno, yo ya con estos años así de aprendizajes y de madrazos, también como que confundimos mucho el significado del amor con el pasión, con la pasión, con el vivirlo todo al exceso y que todo te tenga vivir tan fuerte y tan intenso y si no, no es amor verdadero. Y también pues es ni tanto ni tampoco. Yo te lo decía de repente si es, si he terminado algunas parejas de que si obviamente lloras y si hay una lástima, pero dices que sabes, tú sabes, o sea, tú no sé, yo ya, ya de verdad, o sea, creo que cuando vas cumpliendo años dices tú sabes que estás tomando la decisión correcta. Total. Sí, por más que te duela, sabes que estás tomando una decisión correcta. Y no hace falta ni el poner, hacer cosas como de poner ahí una, armar ahí un espectáculo y hacer todo dramático ni intenso. Yo por eso no puse ni post, no puse nada de anuncios de nada porque dije, ¿pa' qué? Es una historia mía, es una cosa mía, ¿por qué voy a estar anunciándole los cuatro vientos? Sí, pero me gustó como lo trataste, porque quería sonar luego la prensa que lo hablábamos fuera. Sí. Que digo, no sé cómo se puede dedicar a eso. Lo agarra la ida. Que te agarran a todo en tal, no sé qué. Y dices, joder, ¿con qué? Tú me has visto en algún momento también, que me has visto que yo he contestado también algo así. Y ella me decía, Pedro, y es que dices, pues es que, a ver, es parte del juego, lo hablábamos antes. Sí. O sea, pero también hasta aquí, ¿sabes? Te contesto esto, pero ya, buenas tardes. Sí, muchas gracias por todo, exacto, sí. O sea, yo siento que tienen que, o sea, es muy complicado cuando sí te toca una fibra muy sensible. Es como para, para muchísimas cosas puede estar abierto de esto que me estás preguntando. En este momento, tengo que respirar tres veces para no mentarte la madre. Mira, es muy valiente salir a las cámaras, a contestar cosas en un momento cuando estás de lo más vulnerable. Y me ha pasado ahora que he estado viendo también a compañeras que de repente han estado en el mismo lugar que yo, y las veo y sufro con ellas también, y las veo llorando y digo, puta, es que siento su dolor porque yo estuve también ahí, ¿no? Y no te toca más que hablar, hablar del amor y hablar desde el respeto y hablar desde el agradecimiento de haber tenido una pareja con la que estuviste muchos años que te dio un hijo maravilloso y dar o tratar de dar la vuelta, ¿no? Pero es muy doloroso y yo creo sinceramente que es de valientes. Y sí veo que las mujeres somos las que más dan la cara, más que los hombres. ¡Y! Eso también lo he visto, la verdad. Uy, pues como que me dio la flecha. Somos más valientes en ese aspecto, yo creo. Sí, pero sí, la verdad sí. Somos más duras para aceptar los procesos. No, yo te puedo decir, sí, es que somos más cobarde, nos dan más culito eso. Se esconden más los hombres. Prefieren, yo mejor me escondo y yo salgo en tres meses. Sí, como que da más miedito, pero es verdad, no sé. A mí, pero no sé por qué sea, digo, también depende de la ruptura, yo siento. Digo, yo en mi caso, lo que he vivido en algunos momentos ha sido más como de en plan de ego, de dolido. Claro. De, yo soy muy, yo utilizo mucho el humor para todo. De hecho, ahorita estaba diciendo eso y se me ocurrió un chiste. Amo eso, está bien. Pero no. Yo amo los chistes. No, yo soy súper drat, iba a decir, oye, pues no sabía que eras conductor del programa hoy, porque, no. ¡Oh, del club de... Exacto, digo, ¿y para cuándo tu nueva inclusión en el matutino? Ya sé, ya sé. Y soy mi amigo de Gali, de Tania. De hecho, me anunciaron. Digo, pero es que si no nos reímos, digo, la risa es un desfuego, es un catalizador para... Joder, porque sí, la vida, pero irnos a un poco, de verdad, pero para no tomarlo todo tan en serio, pero ni tanto ni tampoco, pero a lo que voy, que sí es verdad, que los hombres, te doy la razón, son más cobarditos en esto. No sé por qué puede ser, por el ego, por lo mejor, por no tener herramientas, porque nos joden... Yo creo que es una fuga, sinceramente, ¿no? De preferir como evadirlo, y ya cuando se calmen las aguas, y ya cuando ella se echó todo el paquetón, entonces yo ya salgo ahí, digo tres cosillas, y otra vez vuelvo a desaparecer. Siento que va más por ahí. Pero es una... Sí, yo creo que es algo más valiente, ¿no? De las mujeres, ya ganar las preguntas, es decir, a ver, va, tengo que hablar, tengo que decir, pues ni modo, tengo que responder. Pues es un depa, yo creo también, que es un poco el miedo a sentir del hombre. Sí, también, también. Y lo he hablado muchas veces con ella, que en algún momento a mí, me ha tocado el decir, oye, gordita, que tengo miedo, o sea, que no puedo esto, y te saltan las lágrimas, y como hombre, como hombre está peor quebrarse que mujer, sí. A mí me pasó en un programa, que de repente jamás en la vida esperé yo, porque me lloraba, pero ya cuando empiezan de, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo estás? Bien, tú te lo somos directo. Pero, ¿cómo estás tú? ¿Sabes? Entonces, cuando empiezan a hacerte eso, y yo sé, y tú, Jordi Rosado, cállate, no voy a ayudar en tu programa. Entonces, obviamente, pues ya, pues ya te puedo, o sea, ya si te preguntan a veces, ah, sí, todo bien, no, pero, ¿en serio cómo es? Bien, 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 ¿sabes? Entonces, pues sí, pues te gana, pues obviamente estás a flor de piel, estás pasando por un momento durísimo, los, el más duro de la vida, y, pues, y te lo digo, a ver, yo también, yo, o sea, yo hago tele, ¿vale? Entonces, aparte, en la cara de periodismo, te enseñan rápidamente los tipos de periodista, reportero, qué tienes que ser para sacar cierta información. Entonces, hay muchas preguntas, que son de, oye, si estuviera aquí ahorita tu padre, ¿qué le dirías? O, la pregunta a Jordi Rosado, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Te lo juro, hombre, Jordi es un máster, para mí es, Jordi, Jordi voy a poner aquí un cuadro, es un súper amigo mío, es, a mí me dicen eso, y yo también me pongo a llorar ahí. Te lo digo que sí, yo he llorado, yo he llorado en un programa de televisión así igual, con Nayo Escobar, un podcaster igual, empezó a decir, ¿a qué jugabas cuando eras pequeño? No bueno. Empezó, luego acabé y diciendo, claro, es que yo me dedico esto por mi padre, sí, mi padre, llame a mi padre, mamá, te inquieto, te lo juro. Perdón, ya terminamos, gordo, ya terminamos. Perdón que te corté, te cortó el niño. Me encanta, estamos viendo cómo Andrés y Leo se comunican. A mi vida. Diez meses y siete años, maravilloso. Viste comunicación en esas diferencias de edades. Sí. y se entienden, a lo le encantan los niños grandes, o sea, son mis superhéroes, y a él le encantan los chiquitos. ¿Ves? Como que los cuiden todos. Y a ti también te gustan los grandes, ¿eh? Saludos, mijares. Saludos, mijares. Oye, Sandra, de verdad que ya no fuimos del tiempo, yo creo, y ya los niños ya... Ya salen así de, ¡Córtale! Esto es cuando estás en una reunión con amigos y dices, creo que nos tenemos que ir, ¿verdad, cariño? Mi amor. Porque el niño ya tiene que irse. Pero, oye, este, recuérdanos, porque la canción no salió todavía, pero... No, pero bueno... Bueno, cuando salga esto, ¿cuándo va a salir la canción? El 21 de abril. Vale. No es cierto, el 20, 20, ya casi. ¿Qué día de la semana es? 21. Ok, el 20 de abril es el estreno en YouTube, el videoclip saldrá a las 8 de la noche, ¿te lo estreno? Espérate, ya estamos en el futuro, porque lo voy a sacar el martes que viene, o sea, el primer día que salga el podcast, te lo saco esto. Entonces, ya lo estrenaste y te fue increíble. Ah, bueno, ok, perfecto. Estamos ahí fuera. Así de, ok, perfecto. ¿Qué está pasando? Exacto. No, bueno, ya estrenamos el sencillo el viernes 21, no sabes el hit, la gente la va a estar súper contenta, está reaccionando increíble, es que está muy feliz. ¿Qué les pareció, muchachos? No, me encantó. Espectacular, maravilloso, la parte del tringy-ringy-ringy. No, y el trending que hiciste de TikTok, jamás pensé que iba a serlo este, el Isaac, el, ¿cómo se llama el actor? El Oscar Isaac, el Oscar Isaac. Escuchó nuestro podcast. Escuchó, no puedo creerlo, estáis sin audito. Oscar, gracias por escuchar mi mensaje. Nunca les dejaré de agradecer. Nos vemos en Los Ángeles. No, ¿te imaginas que luego pasa? Nos vemos en los premios de, de los Gracie Awards, estaré ahí el 23 de mayo. Si esto lo ve, te vas a cagar. Sí. No, me entiendo. Te muero. Te cagas la gente que me ha contestado. de. No. Nice to meet you. Exacto. Te mueres de la gente que me ha contestado en etiquetar un reel. Te mueres. Me muero. De verdad que puede pasar fácilmente. Me estoy poniendo roja. No, 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 sí, 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 sería brutal. Sería brutal. Va a llegar. Va a llegar. Exacto, exacto. Oye, Sandra, que nos vamos, bueno, a mí me encanta el podcast. Pues que nos vamos, ¿o qué? Nos vamos, sí, porque. Pues que sí, que sí, que sí. Hay que bañar a nuestro hijo, ¿no? Es que lo haces muy bien. Hace muy bien el acento español. Yo también lo hago muy bien, yo no soy español, realmente. Tenía que practicarlo un poco. Yo soy de Puebla. Yo soy de Churula. No, pero que muchas gracias por venir. gracias a ti. Por tener esta actitud tan chida. de verdad. Muchísimas gracias. Igual, el placer es mío, gracias por invitarme a su casa, a su divina, a su divino hogar, ver su hermosa familia, esta pareja tan divina que brilla, su hijo que es un muñeco, de verdad, este, cuiden mucho su familia porque, porque es, de verdad, lo más importante en la vida. Más que el trabajo, más que todo. Oye, y gracias, y gracias por ser un ejemplo, de verdad, de chingona, de aventarte siempre cosas y de irte de, fuera de tu zona de confort. Porque ya se sabe que eres actriz y que la revientas y que tienes toda una carrera increíble, pero de hace años me acuerdo cuando te estaba entrevistando las primeras veces que estabas aventándote este, este, este ruedo nuevo, ¿no? Del mundo de la música y verte ahorita, de repente, otro sencillo y otra canción y que te vaya bien y que de repente el anterior, más de un millón de reproducciones vi por ahí. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Es una locura, o sea, de verdad. Es ir sembrando poquito a poquito, pero el chiste es no abandonar y no soltar la toalla, ¿no? Y poco a poco. No, no estamos planeando de la noche a la mañana hacer un hit, al contrario, yo sí le puedo cantar a dos personas o a un millón, soy la más feliz. Yo lo que quiero es cantar. Sí, yo, yo quiero, yo quiero decir, último mensaje, que, que está muy cañón de, aparte de todo lo que dijo Pedro, que eres y toda la, la profesionista que has logrado ser, eres mujer, eres mamá, está impresionante lo que estás logrando y ahorita dijiste, no, es que no tengo una dinastía, este, Fernández, ni Aguilar, ni mucho menos, pero creo que aquí empieza la Echeverría y eso es lo que... con ustedes el Echeverriano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El madridista! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Que ya le puse la de En tu perra vida, ya se la sabe perfecto. Pura joya musical, enseñamos a Andrés. Yo tengo valentina, aquí hay de todo, de comida y de todo. Sí, exacto. Su papá le enseña rock de los ochentas y yo le enseño En tu perra vida, pura joya musical y la boda del Huitlacoche. ¡Muy bien, Andrés! Me encanta. Me encanta a mí también. Lo que nos espera, mi vida. Exacto. Mi vida, que es un gusto estar contigo, siempre te amo. Igual, yo a ti, Juan. Te amo. Nos vemos en el siguiente episodio, si les gustó, denle a compartir, comenten, ya saben. Y arroben a Oscar Isaac. Por favor, y van a ser las redes de Sandra, por favor. Y nada, pues que sean auténticos porque es lo único que nos queda. Bye. Besito. Venga, besito. ¡Uy, qué mollos! Eso. El próximo golingo. Nah. ¿Puedo besar, por favor, ese muñeco ya? Sí, sí.